Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso flotaban mansos los rezos de aquellas almas a diario colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido y un cuadro descolorido con aromas de presagio y a su lado un crucifijo con el primer legionario Bajita, dulce y silenciosa, serena, piadosa, suma, delgadez espíritu en luz y mantado que trae a su lado a quien bien la ve Es ella la humilde elegida que atrajo a María a su inmediatez Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso flotaban mansos los rezos de aquellas almas a diario colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido y un cuadro descolorido con aromas de presagio y a su lado un crucifijo con el primer legionario Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso flotaban mansos los rezos de aquellas almas a diario colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido y un cuadro descolorido con aromas de presagio y a su lado un crucifijo con el primer legionario Fue tal y ferviente el anhelo de traer del cielo a la madre de Dios flincada en el rústico suelo desgarrando el velo su alma derramó en mil oraciones bendita que al fin la tablita le resplandeció todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso flotaban mansos los rezos de aquellas almas a diario colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido y un cuadro descolorido con aromas de presagio y a su lado un crucifijo con el primer legionario todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso flotaban mansos los rezos de aquellas almas a diario colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido pero el cuadro se ha prendido y estallan en luz la sombra la tablita se transforma es un misterio el sentido trota el chorro de locura la pintura se abriñanta y surge la imagen santa en lumínica figura un milagro el dieciocho de noviembre hubo un milagro ha llegado nuestra virgen del rosario la chinita que la luz de Dios mostrará que Dios mostrará un milagro el dieciocho de noviembre hubo un milagro ha llegado nuestra virgen del rosario la chinita que la luz de Dios mostrará vamos todos cantando milagro por la virgen milagro el dieciocho de noviembre hubo un milagro ha llegado nuestra virgen del rosario la chinita que la luz de Dios mostrará le doy gracias a Dios por tenerte siempre conmigo el dieciocho de noviembre hubo un milagro apoyar mis estudios, mi vida, mi fuente, mi nido ha llegado nuestra virgen del rosario la chinita que la luz de Dios mostrará y por darle sentido a mi vida y mis seres queridos le doy gracias a Dios por tenerte siempre contigo apoyar mis estudios, mi vida, mi fuente, mi nido ha llegado nuestra virgen del rosario la chinita que la luz de Dios mostrará y por darle sentido a mi vida y mis seres queridos milagro el dieciocho de noviembre hubo un milagro ha llegado nuestra virgen del rosario la chinita que la luz de Dios mostrará la chinita que la luz de Dios mostrará el dieciocho de noviembre hubo un milagro ha llegado nuestra virgen del rosario la chinita que la luz de Dios mostrará ¡Que viva la virgen, pues! Lavando una viejecita abrilla de nuestro lago ella tuvo un gran hallazgo pues encontró una tablita terminado la faera a su casa la llevó la tinajita tapó pa' salvarla de la arena Virgen de Chiquinquirá patrona de los Zulianos por cebola soberana nuestra vida se amparará y nuestra salva lleva por el sendero cristiano patrona de los Zulianos Virgen de Chiquinquirá Virgen de Chiquinquirá patrona de los Zulianos por cebola soberana nuestra vida se amparará y nuestras almas lleva por el sendero cristiano patrona de los Zulianos Virgen de Chiquinquirá ¡Que viva la virgen! ¡Que viva la virgen de Chiquinquirá y con esta narración cantemos a la patrona para que cualquier persona conozca su aparición y siga la devoción de nuestra fe tan cristiana de toda la soberana y la más sabia religión de Chiquinquirá patrona de los Zulianos por cebola soberana ¡Que viva la virgen! ¡Que viva la virgen! Patrona de los Zulianos Virgen de Chiquinquirá ¡Que viva la virgen! Patrona de los Zulianos por cebola soberana nuestra vida se amparará y nuestra salva lleva por el sendero cristiano patrona de los Zulianos Virgen de Chiquinquirá No sé lo que voy a hacer cuando pase por la esquina Y te diga, bella china, cuánto te voy a querer No sé lo que voy a hacer cuando pase por la esquina Y te diga, bella china, cuánto te voy a querer A medida que te toco, brota mi pasión indiana Es mi sangre la que emana y por ti me vuelvo loco Ahora yo quiero brindarte mi canto hasta la mañana Mientras a mi chineboco, viva la gaita zuleana A medida que te toco, brota mi pasión indiana Es mi sangre la que emana y por ti me vuelvo loco Ahora yo quiero brindarte mi canto hasta la mañana Mientras a mi chineboco, viva la gaita zuleana Yo siento en el corazón una sensación divina Cuando le canto a mi china una gaita con buen son Yo siento en el corazón una sensación divina Cuando le canto a mi china una gaita con buen son A medida que te toco, brota mi pasión indiana Es mi sangre la que emana y por ti me vuelvo loco Ahora yo quiero brindarte mi canto hasta la mañana Mientras a mi chineboco, viva la gaita zuleana A medida que te toco, brota mi pasión indiana Es mi sangre la que emana y por ti me vuelvo loco Ahora yo quiero brindarte mi canto hasta la mañana Mientras a mi chineboco, viva la gaita zuleana Bueno Chinita, esto es entre tú y yo en este caso Una oración que es cantada Se llama Lágrimas de amor especialmente para ti Hecha por mi amigo y compadre Pedro Uriel Y por este servidor que está aquí Lágrimas de devoción Acompañan la oración Y entre sonrisas y llanto Te invoca tu pueblo santo Pidiéndote bendiciones Y se entreguen cuerpo y alma Para que llenes de calma A todos sus corazones Son lágrimas de amor y fe infinita Cristales llenos de pasión por pochinita Bajando poco a poco y recorriendo el rostro De todos tus hijos mirándote En tu bajada bendita Es amor Que entre sollosos canta Es amor De emoción Y esperanza por un pueblo que te espera Como flor en primavera Como flor en primavera Es con ansias desespera Y tu corazón Y tu corazón alcanza Bendición Bendición María Cristales llenos de pasión por pochinita Bajando poco a poco y recorriendo el rostro De todos tus hijos mirándote Orando y alabándote En tu bajada bendita Este canto es para ti Mi chiquiquira Y el pueblo te cantará Porque siempre te ha adorado Porque tú eres milagrosa Patrona maraca y verá Una reina llena de inmensa bondad Este canto es para ti Mi chiquiquira Y el pueblo te cantará Porque siempre te ha adorado Porque tú eres milagrosa Patrona maraca y verá Una reina llena de inmensa bondad Siempre te he querido tanto Mi chinita Guajirita Llévame en tu lindo manto Siempre te he querido tanto Mi chinita Guajirita Llévame en tu lindo manto Este canto es para ti Mi chiquiquira Y el pueblo te cantará Porque siempre te ha adorado Porque tú eres milagrosa Patrona maraca y verá Una reina llena de inmensa bondad Este canto es para ti Mi chiquiquira Y el pueblo te cantará Porque siempre te ha adorado Porque tú eres milagrosa Patrona maraca y verá Una reina llena de inmensa bondad Arriba Chuchín ¡Vamos a Marita! ¡Vamos a Marita! Siempre te acompaño Patrona bendita Por las callecitas En procesión Y todos los años Tu gaita te escribo Por ella recibo Tu bendición Chinita Yo quiero que alumbres Mis horas Y que me permitas Seguir en tu amor Para así Brindarte mi gaita mejor Para ti Que cuando contento La cantes Tú cantes También Y si me das vida Yo que te contemplo Volveré a tu templo San Juan de Dios China consentida El domingo en misa Frente a tu sonrisa Estaré yo Chinita Yo quiero Que alumbres Mis horas Y que me Permitas Seguir en tu amor Para así Brindarte mi gaita mejor Para ti Que cuando contento La cantes Tú cantes También También Ay, chinita Bonita Chinita Bonita Para ti Chinita Repleta Repleta está la placita De alegría y oraciones Dos poetas y cantores Le canta A la mañanita A nuestra Santa Chinita La reina De mis amores Contigo siempre estará Contigo siempre estará Mi angustia y mi frenesí Para cantarte De nací Virgen de chiquinquira Para ti Bella y preciosa A que te con mis amores Como todos los cantores Como todos los cantores Te traje un ramo de rosas En frente está la placita De alegría y oraciones Los poetas y cantores Le canta La mañanita A nuestra Santa Chinita La reina De mis amores En frente está la placita De alegría y oraciones Los poetas y cantores Le canta La mañanita A nuestra Santa Chinita La reina De mis amores Jesús Romero ¡Arriba! En noche de luna llena Maracaibo es una nota Gran alegría nos brota En tempestes y verbenas He venido de muy lejos Para ofrecer De chinita Una estrofa luciteña Que me quedó bien bonita En frente está la placita De alegría y oraciones Los poetas y cantores Le canta La mañanita A retrasar La chinita La reina De mis amores En frente está la placita De alegría y oraciones Los poetas y cantores Le canta La mañanita A retrasar La chinita La reina De mis amores La reina La reina La reina Sigo siendo un mortal que ama profundamente, yo sé que tú me entiendes, me tienes que ayudar. Aquí vengo a tu altar con algo diferente, no es lo que comúnmente tú sueles escuchar. Sigo siendo un mortal que ama profundamente, yo sé que tú me entiendes, pero me tienes que ayudar. Dime chinita si ella vuelve conmigo o simplemente la olvido, la saco de mi corazón. Dime mamita tú que eres milagrosa y bendita, ¿qué debo hacer? No sé, anda dime pues, con esta situación. Te traje flores de colores, también bellas oraciones, chocolates de sabores y mil bendiciones. Solo para saber, ¿qué puedo hacer esta vez? Dime chinita si ella vuelve conmigo o simplemente la olvido, la saco de mi corazón. Dime mamita tú que eres milagrosa y bendita, ¿qué debo hacer? No sé, anda dime pues, con esta situación. Te traje flores de colores, también bellas oraciones, chocolates de sabores y mil bendiciones. Solo para saber, ¿qué voy a hacer esta vez? Dime pues, dime pues. No te voy a explicar lo que ya tú conoces, solo escucha las voces que avivan mi penar. Aquí vengo a implorar un poquito de ayuda, disípame las dudas, yo te quiero escuchar. Ay, ay, no te voy a explicar lo que ya tú conoces, solo escucha las voces que avivan mi penar. Dime chinita si ella vuelve conmigo o simplemente la olvido, la saco de mi corazón. Dime mamita tú que eres milagrosa y bendita, ¿qué debo hacer? No sé, anda dime pues, con esta situación. Te traje flores de colores, también bellas oraciones, chocolates de sabores y mil bendiciones. Solo para saber, ¿qué puedo hacer esta vez? Quítame chinita si ella vuelve conmigo o simplemente la olvido, la saco de mi corazón. Dime mamita tú que eres milagrosa y bendita, ¿qué debo hacer? No sé, anda dime pues, con esta situación. Yo te traje flores de colores, también bellas oraciones, chocolates de sabores y mil bendiciones. Solo para saber, ¿qué puedo hacer esta vez? Dime pues, dime pues. Una noche en plenilunio, cuando la Grey se escuchaba, la gente hermosa paseaba frente a la chiquinquira. Fue como una inspiración, de un amor bello y eterno, que en mí existía durmiendo, despertó en mi corazón. Canta pueblo, canta, y al altar mirá, que en estos instantes la Virgen saldrá y cantará. Cantará, su voz se levanta, y tan pura y santa, te bendecirá. Eres la prenda azuliana, que adora un pueblo sencillo, eres la sagrada dama. La dama del saladillo, la dama del saladillo. Eres la prenda azuliana, que adora un pueblo sencillo, eres la sagrada dama. La dama del saladillo. Canta pueblo, canta, y al altar mirá, que en estos instantes la Virgen saldrá y cantará. Cantará, su voz se levanta, y tan pura y santa, te bendecirá. Canta pueblo, canta pueblo, canta, y al altar mirá, que en estos instantes la Virgen saldrá y cantará. Cantará, su voz se levanta, y tan pura y santa, te bendecirá. Chinita de Maracaibo, Chinita Virgen divina. Chinita de Maracaibo, Chinita Virgen divina. Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbre el camino. Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbre el camino. Virgencita, por amor, no te pide de tu gente. Virgencita, por amor, no te pide de tu gente. Porque en cada corazón, Chinita, tú estás presente. Porque en cada corazón, Chinita, tú estás presente. Lara, Lara, Lara.